Música Yo soy de un pueblo que se llama San Antonio de Nicoya que queda como a 6 kilómetros del puro centro de Nicoya Inicie en Guanacaseca, empecé más o menos como a los 11 años ya en todas las ligas menores de Guanacase Pude debutar en segunda edición cuando tenía 15 años y ahí inicié ya mi carrera futbolística tanto en segunda como en primera Tuve la opción de poder subir con Guanacase a primera edición Ahí jugué dos años El equipo en ese momento de Guanacaseca pasó a ser Brujas de Escazú en ese momento Entonces el equipo lo trasladaron, o la franquicia la trasladaron acá a San José Y ahí jugué dos años en Brujas Y ahí tuve la oportunidad ya de venir a Zapriza Tuve la oportunidad de pasar a un equipo grande como Zapriza, esta institución Bueno, que de niño yo soñaba o tenía esa ilusión de poder jugar en un equipo grande Mis papás siempre les ha gustado el fútbol, siempre ellos me apoyaron en todo Desde pequeño, desde que estaba en la escuela pues inicié jugando Igual mis tíos, yo creo que el apoyo de mis tíos fue importantísimo Zapriza me dice por un tío que me acuerdo que él fue que me llevó al estadio, al Chorotega de Nicoya Jugaba Guanacaseca contra Zapriza Y en ese entonces estaba, me acuerdo que estaba Don Isilario, Enrique Díaz Muchos de esa gente que yo admiraba Yo admiraba mucho a Don Isilario en ese momento Pues lo que me gustaba ser delantero Esa vez nos fuimos al estadio en bicicleta Me llevó mi tío, yo creo que me acuerdo muy bien Me llevó mi tío en bicicleta Y él fue el que me compró el primer uniforme de Zapriza Ha sido una de las mejores etapas en mi carrera Creo que el llegar a una institución tan grande como Zapriza El ponerme esa camisa y el cumplir un sueño que yo tuve de niño Que era jugar en un equipo grande Que era ganar un campeonato Yo creo que el estar con compañeros de mucha experiencia De mucha jerarquía en esa institución El integrar un equipo donde estaba José Francisco Porras Donde estaba Pate Centeno Donde estaba Alonso en su mejor momento Víctor Cordero Yervis Drummond Trae Benes Andrés Núñez Un montón de ellos, verdad Que pues Por mencionar unos Pero la verdad que El estar en ese camerino Yo me acuerdo el primer día que llegué a ese camerino Y el sentarme a la par de Pate Y el sentarme a la par de Yervis Que yo los veía O los enfrentaba Pero el estar ya en ese camerino El estar con ellos Creo que para mí Era una bendición Que Dios me estaba dando en ese momento Tuve la bendición de De ganar cinco campeonatos seguidos Acá en Zapriza Y creo que ha sido una de mis mejores etapas En el fútbol Creo que muy agradecido con Dios Por haberme regalado Esos momentos tan lindos Y ahora pues El poder volver El poder retornar A una casa Que conocía mucho Y que siempre lo dije Que era zapricista de corazón Pues me ilusiona mucho El camerino de Zapriza Es un camerino bueno Un camerino amigable Que todos somos familia Y yo creo que ahora Me he encontrado eso Un camerino muy sano Un camerino muy ganador Que se ha caracterizado en esta institución Por eso Yo creo que Yo creo que estoy muy contento Y muy agradecido con Dios Por haberme Por haberme dado ese retorno A esta institución Yo creo que yo ya lo traigo Yo creo que desde niño He sido así He sido He tratado de ser un ganador siempre En la vida O los retos que me ha puesto la vida Creo que siempre he intentado Llegar al éxito Trabajar para lograr el éxito Y eso me ha caracterizado siempre Creo que el esfuerzo El correr El luchar Cada balón Creo que Me ha ayudado mucho A través de mi carrera Y creo que eso es importante Para mí Y para cada uno De los equipos que he estado